Cama, dice Aquile que se terminó todo el arroz con leche, ya no hay, dice, ya no hay nada, 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 huela. Es que todo está quedando súper, súper bonito. Toda la gente está motivada. ¿Cansada ya? Ay, no. Sí, cama. Esto va a estar lleno. Los de los de los de las almendras. A mí me están llamando, les mando que se les dio más con el puerto. No, pero es que ahí creo que no hubo colinación, bien. Pero sí van a ver cómo mandarlos, ¿o qué? Es que hay 120 personas de abajo donde está la vía chambrosa. Solo ahí. Y arriba. Dígame. O sea que la gente de las almendras no va a venir. Sí, ahí está el muchacho Eso, adiós, adiós ¿Has visto a Chiquito? ¿A quién, a Chiquito? No, no le he visto No sé dónde andaran Vamos, 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 vamos Vamos a ver, hola, bienvenidos Bienvenidos, pasen adelante Bienvenidos, pasen Ah, estos sí, son del Magui Véanse a echarme a ver cuando son del Magui Se ven caras conocidas, pues Hola, adiós ¡Va, ya regreso! Cama, si el parqueo se está llenando Todo, Cama Todo está bien bonito Ay, por fin Estamos, tranto, ¿verdad? Pues sí, mire, Cama Todo esto está llenísimo de buses, Cama Sí Sí, ahorita estoy esperando que venga más gente todavía Sí, por ahí Y hace unas tomas buenísimas, Cama Para que queden de recuerdo Bus, extra, bus, bus, bus Todo como está planeado Todo como está planeado, Cama Todo como está planeado Y usted sí sabe, va El Salvador 4K El nombre de la iglesia viene, que bonito Iglesia profética, yo soy Yo soy La 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 Que bonito Y casi la mayoría tiene su volado de transporte El Salvador 4K Sí, es cierto Sí, se mira bonito Solo ese microbus Y no iba ahí Pero está bien Sí Ajá, tal vez, probablemente Ajá Pero tal vez ya Está todavía lleno por allá Ah, yo creo que se lleno aquí Por eso se metieron microbus Cabal, miren los buses Cierto Los picas grandes están acá Los buses están acá Los carros pequeños Ajá Todo como está planeado Es cierto Usted sí sube pensar, va a Cama Me acuerdo cuando ayer Todavía no estaba bien listo Usted dijo en la reunión Que el parqueo no tenía que hacer así No, no, no Sino que usted Hasta que usted vino Y todo lo arregló Todo quedó bien Sí, porque estábamos Dependejando espacio Que íbamos a ocupar más tarde Porque imagínese Esto se llena más todavía Yo creo que así va a ser Porque sigue llegando gente Y todo ya está temprano Sí Apenas la fiesta de los niños Apenas Y ya cuando sean las 4 de la tarde Imagínese usted Esto acá Ah, Cama También vino la mamá de Kevin Ah, vino pues Sí Allá Yo te había dicho que iba a venir Medio me había dicho Mi hermana que iban a estar Venir Con un microbus lleno Ah ¿Ahí está tigre? Sí 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 Viene que bonito me mira Con chaleco Y el chaleco pues ¿Ah? El chaleco No, este chaleco Está en choco Ay, Dios Hola Hola, gracias, gracias Sí, está bonito El nervio y alegría Todo, todo Por la luz Sí, lástima Eso fue Está bien, siento yo Nomás es que nos hemos atrasado Sí, unos minutitos Ajá Pero yo creo que Al final va a valer la pena Exacto Aquí le voy a presentar a mi mamá Hola, chicle Ella Ella es mi mamá Es que es la mamá Pero usted sí mira Ajá Jájá 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 Chocoyo la han puesto Chocoyo la hemos puesto Es que en la mañana Cuando estamos regando No, claro Ay, que los tenés que andar, mira Ay, ya las conoces Este es mi hermanito Jájá Pero si ves No, 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 no Mucho gusto Nosotros vivimos en las panas No sé si se acuerda de Víctor Manuel De mami Transitor ¿De los gemelos? ¿La hermana sí? ¿De los mamá? ¿Qué es la cámara? La hermana del gemelo De Víctor Sí Vaya ¿Qué es la cámara? ¿Qué es la cámara? Sí, ¿qué es la cámara? Luis Luis, ajá Sí, es verdad ¿Por qué no vieron ahí? ¿Por qué no vieron ahí? Porque como Víctor vende No, mamá ¿Puedo ir a la cámara? No, 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 no Ahí está Dere, bebé El francés ¿De qué? No, no, no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es la cámara? Ah, está ¿Qué es mi mamá? No, no No, no No, no, no No, no, no Oye, la hermana Eramos vecinos Oye, así estoy escuchando Que son vecinos Los gemelos Los hermanos de ella Nosotros jugábamos ¿Qué es la iglesia también Con su mamá? Sí Ah estábamos nintendo con él, nos agarramos en fifa que chivo se los hubiera traído ahora a cama para que viera a sus viejos amigos para que hubiera visto a sus viejos amigos vienen juntos también ustedes? si, él es mi hijo y es que somos vecinos o sea que pueden ser vecinos con kevin también mamá también ha vivido en la colonia en la abril en palma no son familia ustedes? no, es que ella vive más arriba y nosotros en la uno ay que bonito es tan pequeño en el mundo y donde se vienen a encontrar? ay ya nos saludo? no, a ver si se acuerdan es cierto porque yo de ruta ya andaba ruta aquí? que chivo que se van a encontrar entre amigos para viejos amigos y todo como diciendo la vieja escuela nosotros? no, no si, igualmente fuimos vecinos ah ah es verdad que Christopher vimos que se iban a veces para virgen a la praje se iba a ir a dieces con el malo ahhh vaya va mi hermana de la familia ya es de la una lo que ve que allá por la vida la iglesia evangélica aquella de Sefanto ahhh ah si, 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 si a nombre a nombre ¿Qué es lo que nos hicimos en la iglesia? ¿Qué es lo que nos hicimos en la iglesia? Sí, sí, sí Ella siempre viene de la iglesia ¿Qué es lo que hicimos en la iglesia? ¡Ah! ¡Ah! Ya íbamos a decir que ella era No, no iba a ver ¡Ah! ¡Qué raro! Qué raro que no se acuerde Es cierto ¡Qué bueno entonces! Se juntó la vieja escuela Sí Sí Y viene el transporte pagado Microbus Pero ya se registraron aquí para la iglesia Sí, está buena ¿Y ustedes se organizaron solo para venir? ¿Cómo hicieron? Yo quería venir A ver amigo Ya que su hijo no llega allá ¿Para venir en el microbus como hicieron? ¿Ustedes vienen separados? No, mi hija ¿Miria? Cómo vimos mi hija Me dijo mamita ¿Qué es el grupo? Un grupo familiar digamos ¡Oh! Ah pues sí, esta bien O sea, no, ella no se acuerda Yo también mi hermana No, no Es como... Tanto tiempo como... ¿Como ya pasaron como 84000 años? Como... Es cierto Como 30 años ya Se junto a la vieja escuela Pero no ha cambiado, ahora lo mismo Dice él que cuando estaba pequeño Era bien gordito, dice Y ahora también, dice Era delgadito Y era pelón, era calvo Ah, pues ahora de grande se hizo calvo Bueno, voy a ver con eso, Lalu Como estaba, mucho gusto Bueno Cuídense mucho Mucho gusto Cuenta gente Cuenta gente viene llegando Más, más, más Y más Y todavía los niños siguen jugando Y dándole y dándole a todos los juegos Inflables Es que se mira tan bonito todo Demasiado bonito Y ya la gente también está bien preparada Con las ventas Con todo, todo eso Miren Yo a mí no me importa andar caminando De arriba y para abajo Y que si es posible hasta lo mismo Pero yo quiero que ustedes se den cuenta De todo Porque todo esto para nosotros es tan importante Pero tan importante Porque Es un día que nosotros tanto deseábamos Y por fin se nos llegó el villa Nosotros nunca imaginamos que la sede algún día la íbamos a ver así de llena Jamás Nunca lo imaginamos Bueno Bueno No 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 lo he visto Mira que bendición Si, demasiado Que bendición Ha venido tanta gente Y todavía hace como dos horas No se veía que venía tanta gente Pero se dejó venir de una sola vez De un solo Y te apuesto de que no se va a abarcar las sillas No Hay gente que va a quedar mucha parada Si es que son cinco mil sillas para ocho mil personas O nueve mil personas No alcanza Hay personas que van a quedar así paradas ¿La gramita? Es que la gramita no importa Aunque sea sentadito Ya va a haber bajado el sol Ajá, ya va a empezar a bajar Te digo como se siente Como cuando vino Marcos Whitney En el concierto Las alabanzas La gente ahí sentada en la gramita Bien bonita No se, yo nunca fui Bien lindo Bien lindo Bien lindo Oh, entiendo Y vos ves si Que ves todo esto A mí me ha gustado Si es que yo he andado de allá para acá De para acá para allá Y todo Le encantado Es una bendición Porque hasta gente de otros países A venir Es cierto Es una gran bendición Si Este es el mejor evento de la vida de El Salvador Exacto Ay, ya casi va a empezar el curso de los niños ¿Ah? Ya casi va a empezar el curso de los niños Yo creo que ya empezó Pero como no había Vamos a ver Ah, de verdad No, yo creo que todavía va a empezar Aquí están los payasos bailando Bien No, es que Bueno, que Agua, agua, agua Es que ya empezaron a hacer Agua 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 No hay pues Agua Regale mía Ya no hay Ya no hay Ah, la suerte Ay, Dios No hay a tremar pues Ya no hay agua Ah, de verdad Por si Ya empezó el programa de los niños Ah, vaya Ya empezó allá Sí, ya vamos a ver ahí Ah, quiere ir a ver Ah, quiere ir a ver No, sí, entonces Mire, madre Hay canopi hay agua también Ah, sí, es cierto En el canopi hay agua Mucha, mucha, mucha agua A todas las personas que tienen niños Puede irse para el sector de adelante Ya está Castillo de Rey Realizando unas dinámicas Porque no tenemos nuestra ética ahorita Ay, no, qué lástima Esto no me gusta ¿Y esto es una pantalla? Sí, supuestamente Esa es la pantalla para el culto y toda la cosa Pero... Pero cómo se nos arruinó Ah, como este... Pueden grabarlo y... Ajá, lo mismo que se está viendo allá Se está transmitiendo aquí Ah, sí Lo mismo que se está viendo allá Se va a ver aquí en esta pantalla grande ¿Y qué más grabar de allá? ¿Ah? ¿Qué más grabar de allá? Eh... De los mismos de la pantalla Ajá Lo mismo, mismo, mismo de la pantalla Pero sí, está demasiado lleno Muy, pero muy lleno Sí, todo esto está lleno Todo esto está lleno Es que a ti no te... Así como cuando ves a gente parada Como que quieres que se sienten Ajá Te vamos a dar eso también Ajá Como que... Y cuando estoy hablando con una persona Tienen que sentarse Sí Y tanta gente que todavía sigue parada de arriba Este... Todavía sigue buscando asientos Unos que están en el sol también Pero es que lástima que se fue la luz Una gran lástima ¿Pero ahorita lo van a arreglar o...? Sí, yo creo que sí Ahorita están ya poniendo las manos a la hora Ya arreglando ahí Pero la luz Solo es una cosa que se bajó nada más Pero la tienen que volver a subir Y va a haber luz eléctrica Ajá Es algo como de los postes No sé cómo es un... Ah, que se disparó Ajá Disparó algo así Se disparó Pero ya lo van a arreglar Ya primero Dios No Sí Hasta ese año Sí Sí, sí se miran bonitas Muy bonitas O sea, llaman bastante la atención De enfrente O sea, del público pues Y así todo Y lo bueno es que llaman bastante la atención Que la gente se va a enfocar en un solo adelante ¿En un solo adelante? Eso sí, un solo adelante Y sí está demasiado lleno Bastante lleno Para la comida no sé cómo se va a hacer Porque es una gran barbaridad de gente Mucha, mucha gente Ya sé que para la próxima va a ser más grande Sí, más grande Y camarón dijo que era para la próxima en el estadio Dijo que iba a ser Sí, pero Primero Dios que todo no salga bien Sí, así es Bueno Voy a ir a ver allá A ver cómo van las cosas ¿Ya regreso? Bueno Bueno Entonces Vamos a ver Cómo siguen las cosas